Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer nivel. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. ¡Gracias por estar con nosotros! Queremos dar la bienvenida a César Montúfar, quien en este momento es integrante también del Grupo de la Unidad, apoyando una iniciativa de la oposición de unir a varios sectores políticos. César, ¿cómo avanza el proceso? Veíamos ayer precisamente a Pachacuti tratando de desafiliar a Marcelino Chumpi, que está dentro del proceso del cual César Montúfar es parte. ¿Cómo integrar y no dividir en base a acuerdos de unidad para presentar candidaturas comunes, propuestas comunes, planes de gobierno comunes para las próximas elecciones? Bueno, claro, y un gusto poder conversar contigo esta mañana. Es difícil el tema de la unidad en el sentido de que no tenemos una cultura de articulación. Somos los ecuatorianos, nos dimos una sociedad faccional, y sobre todo los serranos. Creo que la estructura de la hacienda serrana, la idea de los grupos, de las facciones, de los pequeños enclaves enfrentados, de los huasipungos. Un poco como que alimenta esa visión de que es difícil estar juntos y de estar juntos respetando nuestra diversidad. Cuando a uno le ven con otra persona ya cree que está unido indesolublemente, que se ha fusionado. Cuando en realidad la política moderna es una política de conversación, de diálogo, de convergencia, de concertación. Los países más exitosos, podríamos decir, del continente y del mundo, son aquellos en los que se han podido generar políticas de mediano y largo plazo cuando se llegan a acuerdos mínimos entre diferentes sectores. Eso es aún difícil en el Ecuador. Como que todavía pensamos, como te decía hace un momento, en esa visión faccional, en que todos tenemos que estar enfrentados. ¿Pero por qué es difícil luego de lo que hemos vivido como país, cuando hemos pasado varias elecciones en donde la división no ha generado posibilidades de ganar una elección? Y también vemos ejemplos muy cercanos. Vemos la propia Venezuela. Vemos a Argentina que logró unidad en torno a una figura. Y vemos ejemplos positivos también como Chile. Entonces, ¿por qué no aprendemos de experiencias propias y ajenas, pero de manera positiva? Bueno, pero de eso se trata y en eso estamos en la unidad. Pero un poco regresando a lo que tú en este momento dices, creo que en el Ecuador a veces no damos ese paso. Porque seguimos de una u otra manera chantajeados desde el poder. Y el correísmo, y especialmente el presidente Correa, se ha dedicado 10 años a enfatizar en prejuicios, en divisiones, en visiones polarizantes de la sociedad. Y por ejemplo, en este momento, que creo que vivimos todos y estamos todos de acuerdo, una situación excepcional de crisis económica y de gravísima desinstitucionalización política, lo obvio sería que todos los ecuatorianos, o la mayoría de ecuatorianos, los demócratas de diferentes tendencias, de diferentes ideologías, digamos, a ver, nos vamos a poner de acuerdo en estos aspectos, en estos acuerdos mínimos programáticos para salir adelante. Sin embargo, lo que prevalece en muchos casos, no siempre, son las diferencias ideológicas, es decir, las diferencias de visión, cuando en realidad la situación nos obliga, en unidad, estar juntos, manteniendo nuestras diferencias, pero acordando en lo mínimo. Eso es lo que estamos tratando de hacer en la unidad. Es un esfuerzo, yo creo que está avanzando, está consolidándose, y en ese sentido estamos contentos, pero nos toca luchar, por decir de alguna manera, contra esa cultura faccional de división, de polarización, alimentada, diría consolidada, digamos, profundizada en estos 10 años por el presidente. Ustedes están trabajando en acuerdos mínimos necesarios para la gobernabilidad del país. Además, están uniendo a diferentes sectores. Mencionamos a Marcelino Chumpi, que está con problemas al interior de Pachacuti. Podemos mencionar a otros sectores. Pero, ¿qué ocurre también con los pasados de cada líder que va acercándose a la unidad? Cada uno tiene un historial. César tiene una historia, Ramiro González tiene una historia, Paul Carrasco tiene otra historia, Social Cristianismo y Madera de Guerrero tienen otras historias. ¿Cómo ir y presentar? Y presentarse en conjunto, dejando a veces de lado historias personales, historias grupales, pero también intereses personales en tema de candidaturas. César habla muchísimo de llegar a acuerdos comunes para gobernabilidad, pero ¿cómo llegar a acuerdos también por candidaturas? Bueno, hoy el caso nuestro, nosotros hemos sido oposición al correísmo desde el día uno. En ese sentido deberíamos decir, solo vamos a estar con aquellos que han estado con la línea de oposición dura en la que nosotros hemos estado durante una década. Pero si tomamos esa decisión, nos tocaría ir tres, cuatro, cinco grupos, una pequeña convergencia, una pequeñísima unidad. Con eso lo que estaríamos haciendo... No sé lo decir en son de broma, digan quienes nunca jamás votaron a favor de una tendencia. Y a lo largo de diez años somos o son muy pocos. Entonces, si nosotros votáramos por esa visión y nos juntáramos únicamente con los que piensan exactamente igual a nosotros y han tenido la trayectoria política exactamente la misma que nosotros, nos quedaríamos en un grupo totalmente reducido. Y el Ecuador es mucho más que eso. Y creo que los políticos que estamos pensando en el futuro tenemos que comprender y tenemos que entender que la política tiene que ser un ejercicio de convergencia. Y en ese sentido, sí podemos ponernos de acuerdo sobre aspectos mínimos, diferentes sectores, contradictorias completamente diferentes. Lo cual no quiere decir impunidad. Lo cual no quiere decir borrar las diferencias. Lo cual no quiere decir borrar el pasado. El futuro se escribe sobre la memoria, se escribe sobre una trayectoria, se escribe sobre experiencias. Entonces, nuestra propuesta, y cuando entramos en la unidad, presentamos 11 acuerdos programáticos mínimos, es que podemos, a pesar de nuestras distintas trayectorias, incluso desde nuestras distintas visiones ideológicas, acordar en 11 puntos programáticos. Que esos puntos programáticos y esa unidad no es una unidad para la impunidad. Que esa es una unidad que está buscando un futuro que hay que construirlo en conjunto. Porque el futuro del Ecuador, Claudia, tiene que ser un futuro en el que todos nos encontremos. Sobre la base de mínimos. Pensemos en la experiencia chilena, que creo que es una experiencia, y la experiencia peruana también. Experiencias similares a finales de los 80 y a finales de los 90. Con diferencias, por supuesto. Porque el pinochetismo, el fujimorismo y el correísmo son regímenes autoritarios, pero distintos. Distintos. Incluso con ideologías diferentes. Pero, ¿qué sucedió en esas sociedades? Sobre todo en Chile, que es el caso más emblemático. Nosotros nos inspiramos en la concertación chilena. ¿Pudieron los políticos y sectores sociales ponerse de acuerdo en una convergencia, en una concertación para la democracia, como se denominó, en la que estuvieron presentes organizaciones de diferentes posturas y tendencias políticas e ideológicas? Que, por ejemplo, estuvieron enfrentadas, incluso violentamente, cuando fue la caída del gobierno de Salvador Allende. Pero que pudieron decir, bueno, democracia, demócratas cristianos, desde una visión de centro-derecha, el Partido de la Democracia, desde centro, el Partido Socialista, facciones o grupos más hacia la izquierda. Pudieron decir, concertemos en función de que Chile pueda salir del autoritarismo y generar gobiernos consecutivos que desarrollen políticas de mediano y largo plazo. ¿Cuál es el resultado? Un país que progresó, un país que redujo ostensiblemente los niveles de pobreza y desigualdad, un país que generó políticas de mediano y largo plazo. Esa es la visión que nosotros tenemos para el Ecuador y creemos que es la salida. Así funcionan las sociedades modernas, así cambian los países. El hecho de que el grupo, además que lidera César, además se llame concertación, dice mucho de lo que está mencionando César Montúfar. Pero ¿cómo conseguir eso con los otros sectores políticos? Ustedes ya son parte de la unidad, pero vemos una serie de grupos que empiezan a lanzar precandidatos presidenciales a parte de la unidad. ¿Cómo, como país, como ciudadano, que vamos a ir a las urnas en febrero, buscar espacios en donde efectivamente exista concertación, exista posibilidad de diálogo, de conversación, de respeto al otro y de generar políticas de Estado a largo plazo para salir de la situación actual? Temas económicos, temas de desempleo, que todos lo topan de una u otra manera, pero al final acaban presentando candidaturas diferentes, con membretes distintos y que no ayuda a lograr una gran concertación para salir de la crisis. Mira, yo creo que, por ejemplo, es muy positivo lo que está ocurriendo al interior de la unidad. Tenemos dos candidatos, dos excelentes precandidatos, Paul Carrasco y Cintia Viteri, y en el marco de este colectivo político vamos a resolver cuál es el candidato que representará a la tendencia, a nuestra tendencia política, a finales de septiembre. Igualmente es muy positivo lo que ocurrió en Pachacuti, que en Pachacuti hubo un proceso de primarias que finalmente determinó o designó a Lourdes Tibán como candidata. Es muy positivo lo que está ocurriendo en el Acuerdo Nacional por el Cambio. Igualmente hay un proceso de selección democrática de candidatos. Yo creo que eso demuestra un cambio en la forma de hacer política, una maduración política de diferentes actores, de tendencias distintas, que habla bien de cómo en el país la política está cambiando y cómo se están generando procesos democráticos que van más allá de los autocandidatos, de los candidatos designados por ellos mismos, que se proclaman y que únicamente lo que demandan es que se unan a ellos. Y en ese sentido, en el caso de la unidad, tenemos un camino en esa dirección. Igualmente se está trabajando en la conformación de listas únicas a nivel provincial, a nivel de parlamento andino, a nivel nacional. Y evidentemente que es un proceso difícil, complicado, precisamente porque va en contra de esa cultura faccional, de división, a la que nos hemos acostumbrado, que ha sido parte de la tradición política ecuatoriana. Pero creo que esos problemas se van a superar y se están superando. Lo que tú mencionas en Pachacuti, claro, sí, es difícil comprender que podamos mirarnos por fuera de esta visión de un país polarizado, luego de 10 años de polarización. Pero ahí la respuesta es ¿cómo nos vemos en el futuro? ¿Podemos pensar el Ecuador del 2025, del 2030, del 2050 sin el movimiento indígena, sin un empresariado fuerte, sin un sector sindical consolidado, sin partidos políticos que vienen desde el centro de derecha, desde el centro, desde la izquierda? El país que tenemos que construir es un país en el que todos tenemos que estar presentes, incluido el correísmo, incluido el correísmo que es una corriente política importante en el Ecuador que ha sido durante esta década, que sigue manteniendo una fuerza y que sigue haciendo en el futuro. Entonces, sobre la base de acuerdos mínimos, sobre un acuerdo fundamental para que no exista impunidad, para que exista fiscalización, para que exista rendición de cuentas, transparencia, sobre la base de políticas que nos lleven a dar un salto en términos de producción, en términos de educación, de salud, de seguridad social, sobre la base de una reforma constitucional sobre la que tenemos que acordar, una reforma profunda que tiene que transformar sobre todo la estructura del Estado, sobre la base de acuerdos para que podamos superar la crisis, el Ecuador puede y debe tener futuro. Y ese futuro, Claudia, no puede ser el futuro del correísmo en donde se pensó equivocadamente que un caudillo iluminado, representante de una sola tendencia, tenía que eliminar al resto, que podía irrespetar a toda la sociedad que no pensaba como él, que podía polarizar el país hasta llevarnos al enfrentamiento. Ese no es el país que queremos, es el país que no vamos a construir, que los ecuatorianos nos negamos a construir, pero que tiene que basarse en una visión y una metodología política diferente. ¿Cómo conseguir eso, César? Hemos vivido 10 años del tema del correísmo que menciona César Montúfa. ¿Cómo lograr evitar la polarización en el país que este rato está presente? ¿Cómo evitar que la tropa se enfrente a la oficialidad, que el que más tiene se enfrente con el que menos tiene? ¿Cómo evitar que el del partido tal o el del medio tal sea maltratado en otros sectores? ¿Cómo lograr volver a conseguir acuerdos en el país, acuerdos básicos, mínimos necesarios? César habla de una reforma profunda de la Constitución, hay que reformar varias leyes, hay que hacer una serie de elementos, pero necesitamos que todos estemos involucrados en el proceso. Mire, yo creo que aprendiendo de la historia y creo que el correísmo nos deja una gran lección. Esa lección es que en condiciones absolutamente extraordinarias, con una bonanza económica como no hemos tenido en la historia ni tendremos en el futuro, con un liderazgo con mucha legitimidad, con gran apoyo popular, con concentración total de poder en manos de ese liderazgo absolutamente popular, con una oposición dividida, fragmentada, debilitada, con un contexto internacional absolutamente favorable, con todo eso el correísmo no pudo cambiar el país. Pero ellos en cambio, en base a todos los mensajes que nos están dando, nos hablan de la década ganada. No, pero es que hay que ver las cifras sencillamente, uno mira las cifras de empleo, las cifras de pobreza que están comenzando a crecer, de desigualdad, la desnutrición infantil, acaba de salir un dato que es patético, de cómo a pesar de todo lo que ha ocurrido en esta década está estancada la reducción de la desnutrición infantil, que es un indicador básico de lo que es una sociedad. ¿Cómo están nuestros niños? Pobreza, pobreza y futuro, porque los niños que padecen desnutrición no tienen el mismo rendimiento en la escuela, no tienen la posibilidad de construir un futuro en el cual puedan tener igualdad de oportunidades, escoger su vida, una vida, la vida que ellos escogen hacia el futuro. Entonces, el correísmo en esta década nos ha enseñado que esa forma de hacer política, esa forma plebiscitaria de hacer política, el caudillismo, el personalismo, el que una sola tendencia intente imponer al resto a la forma de construir un país, no sirve, no funciona. Y creo que la gran elección es que tenemos que cambiar de metodología política, que los ecuatorianos tenemos que darnos cuenta mirando la historia, pero aquí no se trata de inventar el agua tibia, mirando al país o a países exitosos, a países que han dado saltos cualitativos importantes, que los procesos políticos son de construcción colectiva, que solamente cambian las sociedades modernas, sociedades informatizadas, con ciudadanos con mucha mayor información, cuando se puede llegar a acuerdos mínimos desde posturas diferentes. Aquí no se trata de eliminar las diferencias, somos un país diverso, plurinacional, pluricultural, que tiene muchas riquezas en su interior, pero esas diferentes posiciones podemos concordar en puntos de acuerdo programáticos que se traduzcan en políticas de mediano y largo plazo. solo así cambian los países. Yo creo que si aprendemos esta lección de por qué fracasó Correa, por qué ha fracasado el correísmo, los ecuatorianos sí podremos dar un salto, estamos seguros que vamos a dar ese salto porque ya no podemos seguir perdiendo el tiempo, no podemos seguir perdiendo oportunidades. Estamos ante una situación, Claudia, inédita, crisis económica y grave crisis institucional. Los dos fenómenos, estas dos situaciones se cruzan y frente a este desafío los ecuatorianos tenemos que dar nuestra posibilidad. Tenemos crisis económica, crisis institucional y agravada por un tema de crisis ética de valores. Vemos denuncias de corrupción, vemos las redes que ahora se están denunciando por parte del propio gobierno de redes para pasar contratos o cobrar contratos, lo que demuestra la grave situación que vive el país. ¿Cómo lograr en base a estos grandes acuerdos mínimos que también veamos la parte ética y de valores? ¿Dónde quedó el ecuatoriano respetuoso, cuidadoso, del bien ajeno que es el bien público? Es que tiene que haber un acuerdo en contra de la impunidad, en contra de la falta de transparencia, en contra de la corrupción y creo que en el próximo momento, en esta fase que se va a abrir y en el Ecuador pronto, uno de esos compromisos es que quienes se beneficiaron ilegal, ilegítimamente, de forma ilegal de los recursos públicos tienen que responder, tienen que responder judicialmente, tienen que ser investigados de manera independiente, tienen que aplicarse el principio de repetición contra ellos, sin venganza, sin persecución, sencillamente haciendo lo que se tiene que hacer. Yo creo que frente a eso tiene que haber un compromiso nacional de todas las fuerzas políticas, incluido el correísmo. Tiene que haber un acuerdo, como decíamos hace un momento, sobre el tema de la reforma constitucional, sobre la agenda legislativa, es decir, hay muchos desafíos y muchos temas sobre los que nos podemos y nos debemos poner de acuerdo. Esa es, para nosotros, la forma de trabajar, es la forma de hacer política y por eso es que si estamos desesperanzados y lo que está ocurriendo en el Acuerdo Nacional por el Cambio, la experiencia nuestra en la unidad, son, diría, experiencias, yo diría, esperanzadoras, que nos dan cuenta de un cambio de la forma de hacer las cosas y en esa perspectiva hay que trabajar, tener optimismo, pero sobre todo tener claro qué es lo que hay que hacer y cómo debemos hacerlo, aprendiendo de la historia para desde ahí construir el futuro. Muy importante lo que señala César Montúfar, hay que aprender de la historia para construir el futuro, hay que aprender a cómo hacer las cosas y es la posición de él como parte de la unidad, como líder de concertación, próximamente, a finales de mes, sabremos candidaturas, sabremos nombres, sabremos diferentes posiciones en el Ecuador y empezar a analizar y a través de estos espacios como enfoques, hacer entrevistas para que ustedes sean quienes decidan por qué tendencia optar. Gracias nuevamente a César Montúfar, gracias por estar con nosotros, vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el analista Rafael Hoyarte. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427 096-9617-136 0999-440-113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra arroba yahoo.com Tómelo con calma. 101.7 Al sucesos Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos porque Quito te ve. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito en Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones estamos de vuelta con Enfoques. Este es por continuar con nosotros. Antes de dar inicio a nuestra entrevista queremos recordar que Chevrolet está cumpliendo 90 años en el país y nos está invitando a ir a escoger un vehículo con el mejor precio. Además vehículos que tienen la posibilidad de Internet 4G. Hay que visitar Chevrolet en sus 90 años ser parte de la fiesta. Podemos encontrar más información en chevrolet.com.es Damos la bienvenida en este momento al doctor Rafael Ollarte con el queremos hablar sobre la situación que vive el país. Doctor Ollarte usted como analista en temas jurídicos vemos varios elementos que están en discusión. Uno, relación Fuerzas Armadas Poder Ejecutivo ¿Qué está ocurriendo allí? Por un lado tenemos pensiones jubilares, por otro lado tenemos sanciones de los comités de disciplina que son objetados por el lado judicial a petición del primer mandatario ¿Qué pasa en esta relación que normalmente ha sido más fluida y más directa por decirlo así? Sí, efectivamente la relación entre los gobiernos no solo este y las Fuerzas Armadas desde el retorno a la democracia del 79 luego de los roces iniciales en el gobierno de Rol 2 se fue configurando bastante bien y la relación cívico-militar salvo algún cuartelazo por ahí por lo menos en lo institucional se fue llevando bajo el cauce constitucional y democrático y en este gobierno no se puede decir otra cosa por lo menos en su inicio de hecho recordemos la actuación de las Fuerzas Armadas el 30 de septiembre de 2010 que permitió que el régimen pudiese permanecer por lo menos no debilitado pero de un tiempo a esta parte ya hace un año un poco menos se comenzó a tensar la relación primero con el tema de los famosos terrenos de los samanes que el gobierno comenzó a señalar cuando ya se le ha acabado el dinero que era mucho lo que había pagado bueno fuera que también dijera eso de la vía collas o de otras obras o del aromo a ver si se recupera algo de ahí no pero en este caso lo hizo respecto de unos terrenos que tenía el ISPA con lo cual el ISPA iba a financiar sus prestaciones unos terrenos importantes iban a ser viviendas iban a ser algunas cosas que le hubiesen dado buenos ingresos al ISPA pero esta relación que era fluida entre el gobierno y las Fuerzas Armadas pues ha pedido el ministro del ambiente lo que hace Fuerzas Armadas es venderle esos terrenos era ministro en esa época la ministra Aguiñaga sí la ministra Aguiñaga entonces deciden venderle y de ahí comienza toda esta trama de que te he pagado mucho que no eran 41 millones que eran 7 millones que te he dado no sé cuánta plata además luego pasamos al tema de las pensiones de los miembros de Fuerzas Armadas con una cuestión que también era llamativa cuando se plantea la enmienda constitucional 2014 y se aprueba en diciembre 2015 ¿cuál es una de las disposiciones que aprueba la Asamblea Nacional en ejercicio del poder con su viviente derivado? la garantía estatal a las pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas del Servicio de Pasión y además esta reforma fue enviada de manera directa por el Ejecutivo no es que fue planteada eso a través de sus parlamentarios no pero mandó mandó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional mandó al Parlamento efectivamente lo hizo a través del bloque parlamentario entonces claro yo recuerdo que hace el año 2014 que decían ah bueno el gobierno le da todo a las Fuerzas Armadas incluso les está dando una garantía a ellos del pago de sus pensiones de jubilación y de repente el décimo año cuando ya se ha acabado el dinero el gobierno dice que están ganando mucho yo les he garantizado pero ahora digo que les estoy pagando mucho y luego el tema de la reforma la ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas y esta malagada sociabilización mire las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes y cuando decimos que y no aquí es la forma de ser de las Fuerzas Armadas en general en general Venezuela saquenlo a un ladito porque deliberan y bastante pero esos son un grupo de guardias de seguridad armados del gobierno en el caso del Ecuador la Fuerza Armada son obedientes no deliberantes y así deben seguir siendo pero que ocurre el haber un proyecto de ley y se me ocurre a mi gobierno ir a sociabilizar esto en los cuarteles eso viola pues la disposición constitucional que la Fuerza Armada son obedientes y no deliberantes es decir no solo que las Fuerzas Armadas no deben manifestar su opinión ni sus miembros públicamente respecto de cuestiones de política política económica política social etc incluso las cuestiones de política de defensa se tratan en el Ministerio de Defensa no se están hablando en los medios de comunicación pues hablar en el Consejo de Ciudad Nacional hay espacios porque es defensa y temas de trate es protección país pero usted no lo está no están los militares en la calle o en los medios de comunicación no estamos de acuerdo con estos aviones eso adentro porque hay una restricción ahí a la libertad de expresión pero si a mí se me ocurre de los cuarteles a sociabilizar cuando yo sociabilizo un proyecto de ley ¿qué hago? le estoy pidiendo opinión a la gente entonces aquí le estoy pidiendo opinión a los militares a los cuarteles y luego mando un correo electrónico para que no me lo contesten porque lo más llamativo de este tema del famoso correo electrónico del presidente de la república a los correos personales de los militares es que él no tiene ningún problema con los correos electrónicos le dicen ay que bien estupendo o que no le contesten tampoco el problema sí sí pero si le ha contestado y le ha contestado lo que le gusta ahí sí ya la deliberación no es problema es problema cuando algunos le dicen vea yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo ¿quién se está prestando para eso? si el político debe respetar el carácter obediente y no deliberante de fuerzas armadas tal como a las fuerzas armadas le pide que respete su carácter obediente y no deliberante el político también tiene que hacerlo pues es una cuestión de doble vía y aquí esto no ha ocurrido entonces ¿qué ocurre? como no me han gustado lo que me han dicho unos marinos entonces pido que se conforme al consejo disciplinario además digo que hay un almirante que es responsable de esa respuesta no de acuerdo a los cánones establecidos verá la relación política militar se encausa a través del ministro de defensa si usted tiene un ministro de defensa que lo sea realmente esto que ha ocurrido no pasa porque en todas partes los militares naturalmente tienen sus intereses porque están en juego también sus derechos y eso pasa aquí y en cualquier parte pero ¿quién tiene que encauzar esta cuestión? el ministro de defensa el ministro de defensa no puede ser piedra de toque sino todo lo contrario él tiene que encauzar el diálogo cívico-militar pero si es el primero en no hacerlo pues entonces si la historia aquí es que queremos pensar no sé por qué las relaciones entre el gobierno y las fuerzas armadas me parece bastante llamativo segundo si los consejos disciplinarios han dicho no le puedo sancionar disciplinariamente porque usted tiene un derecho administrativo disciplinario y en ese derecho administrativo disciplinario se sanciona al funcionario por infracciones cometidas en el ejercicio del cargo es como que usted el día de mañana tiene una pelea con un funcionario público X y a usted se le ocurre ir a la entidad y pide que le realicen un sumario administrativo al funcionario X porque le ha mandado usted un correo electrónico ¿qué le va a decir la entidad? no le puedo sancionar pues esto usted no está dentro del ámbito administrativo institucional disciplinario es lo mismo que han dicho los consejos de disciplina te manda un correo personal y le contestan personalmente y se ha sentido ofendido tiene otras formas que no son estas nosotros no somos competentes para aquello luego además y lo que le ha molestado mucho al jefe del estado es que le han dicho usted no es un jerárquico militar superior o sea yo puedo sancionar esto cuando se trata de un jerárquico militar superior no a otra cosa ahora y ahí ha venido toda esta discusión es el presidente de la república un superior militar el comandante general de las fuerzas armadas no lo es es el comandante general pero no es superior en línea directa no lo es es que no es comandante de nada en Ecuador verá usted puede dividir en el derecho comparado constituciones que le otorgan a los presidentes de la república designaciones tales como comandante en jefe Perú-Colombia Estados Unidos comandante supremo Venezuela capitán general de las fuerzas armadas en Bolivia y otros que no hacemos esa clase de designaciones es decir entre los que no hacemos esa clase de designaciones somos nosotros entonces nosotros en nuestra constitución artículo 147 número 16 ¿qué hacemos? el presidente de la república es la máxima autoridad de las fuerzas armadas ah entonces como dice máxima autoridad soy superior militar lea el número al siguiente 147 número 17 al presidente de la república le corresponde asumir la dirección política de la defensa nacional la dirección militar de la defensa nacional la dirección política es decir en Ecuador tenemos estrictamente dividido lo que es la dirección política de la defensa con lo que es la dirección militar de la defensa lo que es un presidente de la república como máxima autoridad civil de fuerzas armadas de el mando militar el alto mando militar está configurado por comando conjunto jefe de comando conjunto y comandantes generales de fuerza no otra cosa entonces ahora queremos decir lo que la constitución no dice mira a mi me llama la atención esto porque quienes hicieron la constitución que hay que respetarla yo la respeto yo pude haber votado que no pero tengo que respetar la constitución no me la voy a inventar tampoco pero es la ley que nos ampara todos y todos debemos cumplir la constitución acaso en monte cristi donde se pasaban viendo textos constitucionales extranjeros no tenían a la vista por ejemplo textos constitucionales de colombia de perú de los mismos de los Estados Unidos no lo tenían a la vista donde si dice que es comandante en jefe o comandante supremo si lo tenían a la vista lo pusieron no lo pusieron dejaron la constitución 2008 en esa materia igual que la del 98 acaso no tenían a la vista la constitución de Chile de Haití de Colombia que señalan que en caso de conflicto el presidente de la república asume las operaciones estratégicas directamente o a través de las fuerzas armadas esa disposición no existe en Ecuador a mi no me gusta la disposición pero bueno allá los chilenos allá los colombianos y allá los haitianos pero esa disposición no está incluida en la constitución ecuatoriana entonces yo no me la puedo inventar tampoco esto es derecho público pues es decir usted no puede interpretar las facultades de modo amplio los derechos se interpretan de modo amplio las facultades según el artículo 226 de nuestra constitución de modo restringido las autoridades no pueden ejercer funciones que no se encuentran expresamente establecidas en el ordenamiento jurídico ¿dónde está? me va a decir que la ley orgánica de la defensa nacional de 2007 porque comete un exabrupto en sus artículos 3 y 4 que dice que el presidente de la república ejerce directamente la estrategia o indirectamente a través del del comando conjunto delegándolo cuando la constitución así lo establezca cuestión que la constitución no establece le da alguna especie de mando militar ¿y por qué entonces cuando se hacen consultas con jueces y con otros sectores determinan luego de el tema de los meis que efectivamente el presidente si tiene derecho a miren primero esas son un par de acciones de protección usted tiene dos requisitos constitucionales y uno legal adicional para conceder una acción de protección primero la existencia de un acto o omisión usted puede decir si hay un acto el acto de los consejos disciplinarios es decir que aquí o no hay infracción o no soy competente la segunda que existe un derecho fundamental violado y la tercera que no exista otra vía adecuada y eficaz para la protección del derecho respecto de lo primero acto ¿cuál es la vinculación del presidente de la república con el acto? ¿el consejo disciplinario está juzgando la conducta del presidente de la república? no no el consejo disciplinario está analizando la conducta de un marino por lo tanto ese acto o el consejo disciplinario solo beneficia o solo perjudica al marino a ese marino ¿qué legitimación activa tengo yo para proponer acción de protección en este caso? por aquello que en un momento dado también a medición del propio presidente la majestad del poder ya en este momento ya es excesivo de la república y tiene el poder dado por la mayoría de los ecuatorianos que votaron por él digamos que la constitución si dice que no lo dice eso no lo dice tampoco pero se ha argumentado en algún momento cuando se ha mandado detenido a un sujeto hombre o mujer que en la calle presentó su rechazo al presidente a ver concedo no lo dice pero digamos en el supuesto no consentido que lo dijera que el presidente de la república es el comandante en jefe que tiene mando militar que tiene todo ¿es eso un derecho fundamental? no no una de las características de los derechos fundamentales yo he repetido la corte lo sonar varias veces en sus fallos de 40 páginas una de las características de un derecho fundamental es que es universal por ejemplo yo soy propietario usted también es propietaria ¿cierto? y el televidente también es propietario de su carro moto bicicleta o casa incluso una persona que esté en estado de pobreza de solemnidad es propietaria de lo que tiene puesto entonces todos ejercemos derecho de propiedad todos ejercemos mando militar ¿dónde está el derecho fundamental? no es un derecho fundamental pero concedo digamos que sí que sí tiene mando militar que es gire superior que es la majestad del poder los miembros del consejo de la docena las máximas autoridades de cada fuerza pasa por manos del presidente y de su ministro de defensa todo lo concedo ¿la acción de protección era procedente? no falta el primer elemento acto legitimación activa no tengo inadmisible el segundo requisito violación de derechos fundamentales tampoco lo tengo improcedente tercero otra vía para reparar la violación yo me pregunto si en cuántos casos los jueces cuando usted propone acción de protección en contra del poder le dicen vaya nomás al contencioso que esa es la vía es muchísimo ¿cierto? porque claro si yo creo además que se están pasando por sobre la majestad del poder en esas maladadas decisiones del consejo disciplinario a donde tenía que ir pues al contencioso administrativo ahí lo tengo incluso puede dictar medidas cautelares y toda esta cuestión con el nuevo código orgánico general de procesos ¿por qué me voy al amparo? ¿por qué me voy a la protección? ¿quién fue el que dijo que los jueces que concedían acciones de protección existiendo otra vía o que cuando no hubiese violación de derechos fundamentales tenían que responder posteriormente el derecho de repetición? ¿quién mandó el oficio? ¿no era el secretario general jurídico? entonces ¿cómo hago yo lo que estoy diciendo que no se puede hacer? y que es reprimible a los jueces encima llorando al principio de la independencia entonces esas cosas llaman la atención pues el poder judicial debe ser independiente imparcial independiente competente imparcial el derecho al juez natural competente no solamente tiene que ver con los derechos fundamentales tener una justicia independiente e imparcial efectivamente entonces esto da una mala señal da una mala señal verá que estoy concediendo ¿verdad? sí, sí digamos que el presidente de la república es el comandante en jefe es un jerárquico superior todo lo que usted quiera pero lo que usted dice previamente que no está señalado tampoco en la constitución pero concedo ¿era la vía? no ¿qué le hubiesen dicho a cualquier hijo de vecino y a cualquier mortal? improcedente inadmisible en una de esas te la apliquen el artículo 23 de la ley orgánica de garantías a uso del derecho por desnaturalizar la acción pero ¿cómo es posible que entonces si es el presidente de la república el que pide algo improcedente el poder judicial diga sí, sí su majestad sí, sí eso es inadmisible en un estado de derecho mire si a mí no me gusta la constitución en alguna de sus partes tengo mecanismos para enmendarla ahora también tienen que saber los amigos gobiernistas si yo digo que me gusta que la constitución diga que es un comandante en jefe y quiero ponerlo es sólo para el presidente correo esta cuestión o para el siguiente también porque eso también hay que tomar en cuenta mire yo le voy a hacer franco lo he repetido muchas veces lo que haga o deje de hacer el gobierno actual ya me tiene sin cuidado porque a mí lo que más me preocupa es que no me afecta lo que a mí más me preocupa es lo que va a hacer el siguiente porque en nuestro país ya estamos acostumbrando repetidamente a decir es que como lo hizo Rodríguez Cordero yo también puedo es que como hizo Borja como hizo Sisto yo también vean las declaraciones yo también puedo no me importa lo que diga o deje de decir la constitución sino lo que hizo la anterior entonces el siguiente lazo Viteri o el que sea que va a decir pero si ya lo hizo Correa pero si ya lo hizo Gutiérrez entonces yo también puedo seguir la misma línea entonces vean no me hagan aprobar constituciones no me llame asambleas constituyentes si ya tenemos fijados los precedentes políticos los cuales yo puedo hacer lo que yo quiero lo que a mí se me antoja si me dejan porque yo creo que el siguiente no sé si tendrá tantas posibilidades tampoco de acudir al poder judicial y que le dicten esta clase de decisiones son una serie de elementos gracias al doctor Rafael Ollar te les ha comentado su posición como jurista como analista de lo que está sucediendo entre fuerzas armadas y poder ejecutivo él habla y hace referencia a lo que consta en la constitución de la república no recuerda cuáles son los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que vivimos en el Ecuador amparados por una constitución y por lo tanto analiza lo que han decidido algunos jueces frente a la petición del poder ejecutivo varios elementos tenemos que ver presentes sobre todo cuando vemos un año electoral en mayo en teoría hay cambio de gobierno y hay que ver cómo cosas buenas o malas de este pueden ser tomadas por el que continúa adelante siempre en Ecuador estamos acostumbrados a escuchar a los presidentes de turno referirse en bien o en mal o echar la culpa al de antes no importa que los daños pasen siguen siendo culpables los de antes así es que hay que pensar muchísimo cómo analizar la situación que vive el Ecuador revisar también la constitución que es una herramienta que todos los ecuatorianos debemos tener en las manos revisar pero cuáles son nuestros derechos qué significa división de poderes y qué significa libertad y también cuál es el papel que deben jugar las fuerzas armadas gracias al doctor Rafael Ollarte gracias a ustedes vamos a una pausa y estaremos derogando con el señor vicealcalde de Quisto el señor Eduardo del Pozo con estas ideas y opiniones regresamos con Enfoques si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música contátenos al 246-8427 096-9617-136 0999-440-113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra arroba yahoo.com tómelo con calma 101.7 Telesucesos Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana Telesucesos Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad somos un medio de comunicación que educa informa y entretiene con una probada ética profesional Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia somos Telesucesos porque Quito TV con nuevas ideas y opiniones estamos de vuelta con Enfoques por estar con nosotros damos la bienvenida al señor vicealcalde de la ciudad capital el doctor Eduardo del Pozo primero queremos hablar sobre cómo avanza la ciudad usted es nuevo en el cargo ha sido concejal ya con algún tiempo de experiencia qué ocurre en la ciudad cómo avanzamos cómo nos proyectamos cuando vemos obras en varios sectores nos quejamos del tráfico pero ustedes espero que nos den buenas noticias buenos días Claudia muchas gracias por la invitación efectivamente hay excelentes noticias para la ciudad hay muchas obras que se están desarrollando algunas que ya se han entregado a la ciudad como el intercambiador de Carapungo por ejemplo que es una obra importantísima que está desanudando un embudo que teníamos en la ciudad yo me atrevo a decir que el principal embudo que teníamos en Quito que nos demorábamos aproximadamente 40 minutos en transitar por ese sector y hoy nos demoramos apenas 2 minutos es la interconexión efectivamente entre la Panamericana y la Simón Bolívar que era realmente un caos hoy por fin es una obra ya entregada a la ciudad es una obra realmente extraordinaria que devuelve el tiempo a los quiteños y eso es importantísimo y obras como aquellas se están desarrollando en todos los sectores de la ciudad muy cerca de esta estación de televisión tenemos el intercambiador de la Granados que va avanzando muy bien que va a permitir desanudar también un gran nudo que existía en el ingreso a la ciudad eso también es una obra sumamente importante y que se complementan también con obras importantísimas fundamentales para la ciudad como la extensión de la ecovía hacia Huamaní en el sur de Quito por ejemplo o la renovación de todas las estaciones del trolebús que han permitido también ya que las nuevos 80 viarticulados que seguirán llegando ya están unos pocos de aquí pero que seguirán llegando hasta finales de año puedan prestar un servicio importantísimo a la ciudad que van a permitir a todos quienes usan este servicio de transporte público transitar con mayor holgura tener mayor tranquilidad mayor agilidad y evidentemente esto es importantísimo en términos de movilidad en la ciudad movilidad, seguridad una serie de elementos cuando vamos a empezar a recibir usted acaba de decir Carapungo fue entregado hace poquísimos días dos o tres semanas que pasa con el intercambiador de Leloy Alfaro Granados y que ocurre con los otros proyectos que ustedes están poniendo en marcha desde el municipio así es el intercambiador de Leloy Alfaro Granados va bastante bien se va a entregar por fases pero se estima que aproximadamente hasta finales de año tengamos y ya entregada hasta ahora la ciudad Dios mediante evidentemente este tipo de proyectos a veces tienen algún tipo de inconveniente entonces no damos una fecha exacta pero por lo pronto se están cumpliendo todos los tiempos contractuales todos los plazos que se habían establecido entonces va avanzando muy bien y va a desanudar un importante nudo y conflicto en términos de movilidad en la ciudad esto evidentemente es importante porque nosotros tenemos que ir pensando en la movilidad entera de la ciudad y en este sentido también se suman grandes proyectos de movilidad como es el metro de Quito que se está desarrollando hasta el día de hoy sin mayor inconveniente esperamos que se cumplan todos los tiempos también los Quito Cables por ejemplo son otro gran proyecto de movilidad pero en el caso de Quito Cables también hay problemas con la comunidad como llegar a acuerdos con los barrios con los sectores que están reclamando que no exista la suficiente socialización de este proyecto y que de pronto se sienten afectados por obras de infraestructura o por otro tipo de elementos así es Claudia mira se ha hablado y han dicho y ha habido muchas quejas de que no se ha socializado este proyecto pero este proyecto todavía no inicia este proyecto está en fase recién de socialización y es justamente en esta fase en donde muchos sectores algunos sectores digamos así se han sentido afectados hasta cierto punto porque claro como toda obra en la ciudad requiere de algunas intervenciones en determinados sectores y algunos bienes que definitivamente tendrán que expropiarse son muy pocos los bienes que tendrán que expropiarse en este tema pero tenemos que tener en claro que siempre en todo tipo de obras que se desarrollan en la ciudad en carreteras en vías en grandes proyectos siempre hay determinados bienes que son afectados esto hay que tenerlo claro pero que sepa la ciudadanía que siempre al desarrollar este tipo de obras se tiene que pensar en el beneficio colectivo antes que el beneficio personal y evidentemente aquí se debe priorizar justamente un gran proyecto de movilidad de un gran sector de la ciudad y versus unas cuatro creo que no son más de once expropiaciones que se tienen que desarrollar en el trayecto donde se desarrollaría este gran proyecto para la ciudad pero evidentemente estas afectaciones se están proponiendo que sean las mínimas posibles en razón del gran beneficio que se tiene que desarrollar además que tiene que quedar muy claro por supuesto que una expropiación no significa per se que se le está quitando el terreno que se le está quitando su bien su departamento su casa sin una retribución económica justa porque eso es lo que manda la ley entonces ese tipo de retribuciones también se las entrega justamente porque si no esto sería una una afectación a los ciudadanos y realmente no es la concepción las obras siempre están para mejorar la vida de los ecuatorianos de los quiteños y a eso tenemos que estar siempre todos abocados uno de los ejes de la administración indudablemente es mejorar la movilidad que otros empeños tienen como avanzan los otros sectores que están a cargo del municipio porque uno es movilidad tiene que ver con seguridad y la ciudad entera depende de un municipio además estamos vísperas de hábitat 3 como prepararnos para que va a ser un evento importantísimo para el país para Quito pero también trae sus problemas por supuesto este es un gran evento que lo estamos afrontando aquí en la ciudad principalmente en coordinación con el gobierno central quien es el organizador quien está a cargo de este evento en los próximos meses pero que como ciudad vamos a acoger a cerca de 30 mil personas que vendrán de todas partes del mundo se está articulando con el sector hotelero con planes de movilidad específico para efectivamente articular que no existe un caos vehicular en aquellos momentos y claro todo esto tiene que irse desarrollando de manera articulada en estas próximas semanas con información a la ciudadanía para que esto sea un evento que demuestre lo que efectivamente es nuestra ciudad el primer patrimonio cultural de la humanidad demostrar lo inmensa que es nuestra ciudad en términos culturales patrimoniales pero sobre todo demostrar que los quiteños tenemos una gran solidaridad que somos unos excelentes acogedores de turistas que somos tranquilos que somos acogedores que respetamos a los visitantes y que tenemos las puertas siempre abiertas de nuestra magnífica ciudad y que además queremos que los 30 mil visitantes después se conviertan en muchos más que regresen para activar la parte económica vicealcalde una parte es la parte de sus obras de su trabajo como vicealcalde pero queremos hablar de la parte política primero el hecho de que el vicealcalde sea de creo va a generar una alianza política con Suma para las próximas elecciones bueno la designación mía como vicealcalde no responde justamente una alianza posible entre Suma y Creo efectivamente se está iniciando se están manteniendo estos diálogos entre las dos organizaciones entre Suma y Creo los presidentes provinciales nacionales están justamente articulando una posible alianza yo espero que en las próximas semanas se dé una noticia positiva a todos los ecuatorianos respecto de esta posible alianza entre dos organizaciones políticas nacionales sumamente importantes como es Suma y como es Creo aparte de aquello mi trabajo como concejal como vicealcalde evidentemente está muy separado de las alianzas políticas nacionales el enfoque definitivamente es un trabajo humilde pero esforzado por la ciudad tratando de generar los consensos indispensables dentro del consejo metropolitano y el ejecutivo para salir adelante como ciudad porque creo que todos tenemos que remar hacia el mismo lado porque la ciudad requiere justamente que todos pongamos ese esfuerzo ese granito de arena para brindar mejores servicios y mejor calidad de vida a todos la mejor ciudad es porque todos ponemos la mano ¿qué pasa con el juicio famoso? quisiera que nos cuente un poco nos recuerde por qué qué declaración hizo usted cómo está este proceso que hizo que al mismo tiempo de ser nombrado vicealcalde salte a todos los medios nacionales mira Claudia obligación de todo político mío como vicealcalde efectivamente es estar en constante contacto con la ciudadanía a través de los distintos medios de comunicación contándole qué es lo que pasa en la ciudad qué es lo que están cuáles son los problemas cuáles son las obras y qué soluciones estamos dando eso es parte de la obligación que tenemos como actores políticos y como representantes ciudadanos y también hablar por supuesto de la realidad nacional más aún cuando estamos próximos a unas tan importantes y trascendentales elecciones en el 2017 que pueden marcar el desarrollo de nuestro país y en ese sentido mis intervenciones siempre han sido de manera crítica hacia el oficialismo porque yo soy una persona que ha venido desde hace mucho tiempo atrás desde hace 10 años que comenzó este régimen a opinar en contra desde que era dirigente estudiantil estaba en contra de todo lo que venía sucediendo ¿Cuántos años tenía Eduardo cuando empezó el régimen de Correa? ¿Hace 10 años? Claro ¿Hace 10 años? Bueno yo tengo 30 años entonces yo tenía aproximadamente 20 y claro siempre he venido opinando en contra en ese entonces en el 2008 yo era dirigente estudiantil presidente de la universidad internacional y defendíamos justamente los principios democráticos estábamos en contra de la actual constitución efectivamente que veíamos que daba un paso al presidencialismo totalmente fuerte y que eso es lo que nos vemos abocado el día de hoy entonces no es una cosa del día de la vicealcaldía no es una cosa coyuntural por pertenecer a un movimiento político creo sino esto es un tema de principios que yo he venido defendiendo desde hace 10 años cuando comenzó este régimen y realmente obligación mía es siempre criticar y lo hago y siempre lo haré y no solo con este presidente sino con todo el régimen y con las cosas que yo vea que no están funcionando adecuadamente esa es la obligación de un político y realmente en estas intervenciones el 10 de junio específicamente yo hablé de manera crítica respecto de una propuesta del pacto ético que solicitaba una respuesta el entrevistador y evidentemente yo hablé en términos generales sin mencionar el nombre de persona alguna sin mencionar el nombre de funcionario público alguno pero si muy crítico por supuesto y parece que esto ha hecho que el señor Correa se sienta aludido respecto por supuesto de estas afirmaciones y eso ha desembocado en que ponga un juicio en contra mía y evidentemente una sentencia que ya ha sido pública son 15 días de prisión 91 dólares de multa y disculpas públicas en el medio donde aparentemente yo he generado el descrédito o deshonra pero yo quiero aquí contarles a la ciudadanía a través de esta pantalla y esta radio efectivamente que no soy el único caso dentro de la organización política dentro de Creo que estamos siendo objeto de este tipo de juicios César Monge tiene este lunes 19 una citación en la fiscalía por haber estado presente en un acto público donde funcionarios ex funcionarios de este régimen denunciaban que que como se llama que personas en el exterior justamente han venido y habían venido y votado en elecciones locales cosa que está prohibida por la ley entonces le citan a César Monge el día lunes a la fiscalía para declarar sobre este tema claro el día de mañana el día jueves en San Borondón a las dos y media de la tarde está convocado Guillermo Lazo Mendoza nuestro candidato a la presidencia y con mayores opciones en este instante de llegar a ostentar el cargo de presidente de la república en representación de la oposición entonces vemos que somos tres los actores políticos del mismo movimiento que estamos siendo atacados por vías judiciales entonces qué es lo que desde mi perspectiva qué es lo que están tratando de generar cuál es la estrategia del oficialismo en este tema tratar de coartar nuestra libertad de expresión tratar de callarnos de hacer que no opinemos que no seamos críticos frente a las cosas que estamos viendo en nuestro país dando un mensaje no sólo a la oposición sino a todos los ciudadanos de todo el Ecuador que efectivamente no pueden opinar que no pueden alzar la voz porque si es que actores políticos importantes candidatos a la presidencia presidentes nacionales de un partido político de oposición al vicealcalde de Quito le pueden poner un juicio y meterlo 15 días a la cárcel qué pasa con un ciudadano común y corriente de aquí que opina en la calle entonces yo creo que es un intento de intimidar a todos los ecuatorianos y con lo que jamás voy a estar de acuerdo gracias al vicealcalde Eduardo del Pozo pero muchos dicen también vicealcalde que de pronto este tipo de intentos hacen que ustedes tengan mayores posibilidades en un momento dado en temas de manejo político hay varios análisis que pueden dar al respecto queremos agradecer la presidencia del vicealcalde él ha hablado sobre las obras importantes sobre la inauguración del paso de Carapungo el intercambiador hemos hablado también de lo que está ocurriendo en Eloy Alfaro y Granados y diferentes obras que se están planificando en Quito el metro avanza hay que mirar los cronogramas se están cumpliendo hay gran expectativa sobre todo cuando hay dos plataformas gubernamentales que preocupan a la ciudad pueden colapsar ciertas zonas del norte de la capital gracias nuevamente al vicealcalde Eduardo del Pozo gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy recordamos que este programa llega gracias al apoyo de Pan Bimbo Artesanal Cooperativa Policía Nacional EMAP El Agua de Quito y Cheriplán con ustedes hasta el día de mañana Enfoques Pensamiento libre y crítico día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio Enfoques un espacio que une noticia análisis y opinión hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!